Hola YouTube, espero se encuentren muy bien. En este video les voy a enseñar cómo instalar Windows 8 en su Mac. Lo primero que vamos a necesitar es un programa llamado Parallels, el cual nos deja correr Windows en Mac. Esta es la página y dejo el link en la descripción. Como pueden observar, podemos comprar el software por $79 dólares, o en caso de que ya lo tengan, solo actualizarlo por $49 dólares. Y si no quieren pagar, también está esta opción de aquí, la cual nos dejará descargar el programa completo y usarlo de manera gratuita por 14 días. Esta fue la opción que yo utilicé. Después de que hayan descargado e instalado Parallels, ahora necesitamos descargar Windows 8. El link de la página también está en la descripción. Hay distintas opciones para descargar Windows 8, pero la que yo les recomiendo descargar es esta. Ya con Parallels instalado y el archivo de Windows 8 descargado, ahora pasemos a la instalación. El proceso es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es abrir Parallels y seleccionamos esta primera opción de aquí. Ahora abrimos esta pestaña y seleccionamos Choose an Image File y buscamos el archivo de Windows 8 que descargamos. Yo lo tengo en el escritorio. Lo seleccionamos y le damos en Continue. Vamos a deseleccionar estas dos casillas. La primera porque más adelante voy a querer modificar algunas cosas. Y la segunda porque este producto no necesita ninguna clave para ser instalado, pues es gratuito. Le damos en Continue. Aquí seleccionamos Like a PC y le damos en Continue. Por último, aquí está el nombre que le queremos dar al archivo. Dejamos Windows 8 y en la pestaña de abajo pueden seleccionar donde quieren que se instale. Yo lo dejaré como está para que la instalación se quede en la carpeta de Parallels. Y ahora le damos en Continue. Ahora el programa va a configurar algunas cosas. El proceso no es tardado. En esta ventana pueden seleccionar su idioma y su región. Una vez que lo hayan hecho, le damos en Next. Ahora le damos en Install Now y nos pregunta si aceptamos las licencias. Le decimos que sí y ahora vamos a elegir esta opción de abajo, la de Custom. Por default, el programa va a querer que usemos 64 GB de nuestro disco para Windows 8, pero esto no es necesario. Así que le damos en Drive Options, luego en New y esto lo cambiamos a 20,000 MB, que es igual a 20 GB de espacio. Le damos clic en Apply y en OK. Seleccionamos la que acabamos de crear y Next. Y listo, Windows 8 se está instalando. Esto tardará de 5 a 10 minutos dependiendo de su computadora. Ahora vamos a personalizar nuestro Windows 8. Aquí nos pide que le demos un nombre a nuestro equipo. Yo le pondré MacBook Pro. En esta ventana denle en Express Settings. No hay ningún problema. Ahora nos pide un mail. Yo por el momento no quiero poner ninguno, así que le daré en esta opción de aquí abajo. Aquí pueden poner los datos de su Windows Live ID si tienen una. Yo lo haré por Local Account. En Username pondré StickyTick. Un password. Y de nuevo poner el password. Y una palabra clave para recordar ese password. Voy a poner piña colada. Y listo. Ya instalamos y estamos listos para utilizar Windows 8 en nuestra Mac. Voy a terminar el video aquí. Y voy a usar Windows 8 en los próximos días para adaptarme a él y conocerlo mejor. Después subiré un video haciendo el review de Windows 8. Así que no dejen de checar el canal. Si te agradó este video no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video de Sticky Tech.